Visitamos a los más pequeñitos de la escuela de fútbol de El Galpón. Está marchando de 10, cada vez mejor, cada vez se incrementan más los chicos. Estamos en una etapa de que empezó el frío, donde las instalaciones están exclusivas para esta temporada de fresco, de llovina. Las tres canchas son totalmente techadas y cubiertas, ideales para este invierno. Bueno, les cuento más o menos cómo es la escuela de fútbol, cómo trabajamos nosotros. Tenemos tres días en la semana, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19 horas y de 19 a 20 horas, con su respectiva categoría. Trabajamos, ahora incluimos una categoría más que la sub-14, o sea que tenemos desde 4 años hasta inclusive chicos de 14 años. Chicos que no se inscribieron, ¿pueden hacerlo todavía? ¿Hay un lugarcito? Pero sí, por supuesto. Trabajamos en simultáneo, tenemos las tres canchas, trabajamos con tres profesores. Yo soy el profesor Obregón José, después está el profesor Luciano Jiménez y también el profesor Sergio Espinosa. De 18 a 19 horas están los chicos de 5 a 6 años con el profesor Luciano Jiménez. En la cancha número 3 está el profesor Sergio Espinosa con los niños de 3 y 4 años y después yo trabajo con los chicos de 7 y 8 años. Después está el siguiente horario también los mismos días, lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20 horas, los chicos de 9 hasta 14 años. También en las tres canchas. Trabajamos en simultáneo también. Cuando no funciona la escuelita de fútbol, ¿se pueden alquilar las canchas? Sí, también, por supuesto. Esto se abre a partir de las 10 de la mañana hasta inclusive las 12 de la noche, hasta las 1 de la mañana suelen jugar acá. Así que tienen todo el día para alquilar la cancha.